Bienvenidos queridos estudiantes a un nuevo video de nuestro curso Manejo de Procesos Empresariales. En esta ocasión veremos lo que es la administración y lo que son por lo menos algunos términos básicos de la administración como es eficacia, eficiencia y productividad dentro de la administración. Si nosotros entendemos estos elementos, estos conceptos básicos que pertenecen a la administración podemos llegar a generar valor al ejercicio administrativo dentro de las organizaciones. Entendido así, entonces decimos que la administración dentro de muchos conceptos encontrados en cuanto a autores del área de administración, de ingeniería y demás, podemos llegar a concluir que es la ciencia social y técnica encargada de lo que es la planeación, la organización, la dirección y el control de los recursos dentro de una organización. Así entonces, el proceso administrativo está enfocado en estos cuatro elementos o cuatro componentes que integran lo que es el proceso administrativo. Uno, la planeación. No podemos pretender hablar de organizaciones, de hablar de planes de mejora, de hablar de planes administrativos, si no tenemos una planeación establecida con unos objetivos claros y todo lo que ello implica, recursos, el qué, el cómo, el cuándo, el quién, el para quién, son las respuestas que deben estar integradas dentro de la planeación. Otra es la organización y es, si tengo unos recursos identificados, cómo voy a manejarlos y cuál va a ser la directriz que se le van a dar a cada uno de los recursos para cumplir los objetivos de acuerdo a lo que se planeó. Tenemos una dirección organizacional que en el ejercicio administrativo es quien me permite ejecutar a través de estrategias de motivación, de liderazgo, de participación, de integrar todos esos recursos y hacer que se cumplan los objetivos de acuerdo a lo planeado. Y por último, en la administración tenemos el control de los recursos. Y ese control de los recursos no sólo va orientado a lo que son los recursos técnicos o materiales. También está orientado a algunos recursos humanos y esos recursos humanos, cómo están actuando, cómo están realizando sus actividades y sus procesos para cumplir también con lo que se planeó. Si no se controla, no podemos saber si realmente se están cumpliendo los objetivos. Y una de las razones de ser del control es que me permita identificar cuáles son las desviaciones que tengo en mi plan y reorientarlo para poder llegar a cumplir los objetivos de acuerdo a como están establecidos. O sea que en el control también recae una responsabilidad que es de generar planes de acción correctiva o planes correctivos para poder llegar a cumplir los objetivos. Dentro del proceso administrativo entonces encontramos lo que es la eficiencia. La eficiencia dentro de la administración tiene relación de carácter más técnico hacia las actividades y a los procesos porque va orientada a cuáles son los recursos utilizados para el cumplimiento de determinadas actividades o determinados productos. Es decir, evalúa cuál es esa relación que hay entre lo propuesto y entre el producto o entre los costos de mi producto y cuál es la eficiencia que se está llevando dentro de ese proceso. Y cuando hablamos de eficiencia es decir, cuál es la optimización, cuál es el uso racional de los recursos. Recursos como mano de obra, materia prima y recursos de tiempo. Ahí estamos hablando de lo que es eficiencia. Otro término muy similar es el de eficacia que también es primordial dentro del ejercicio administrativo. Y la eficacia podemos entenderla como quien mide el grado de cumplimiento de los objetivos y metas propuestos por la organización. Si hablamos que eficiencia va más a los procesos, pues eficacia va más a lo que es el ejercicio organizacional. Va más a lo que es la misión de la empresa, que es la razón de ser. Es decir, si se están cumpliendo o no los objetivos organizacionales y si se están logrando los resultados establecidos dentro del proceso de planeación. Tenemos dos términos que son muy similares, pero van en diferentes vías. Uno, al cumplimiento de los objetivos organizacionales y el de eficiencia que va más al objetivo de los procesos a través de la optimización de recursos. Por último, tenemos el concepto de productividad. Y la productividad no es más que la razón entre lo que son los insumos totales utilizados para lograr un objetivo de fabricar un producto o de prestar un servicio y entre esos resultados obtenidos. O sea, es decir, cuando hablamos de qué tan productiva es una organización, estamos velando por esa razón, por esa ecuación que me permite medir cuáles fueron los resultados obtenidos y qué utilicé para llegar a esos resultados y si están enmarcados dentro del proceso también de planeación que recae sobre lo que es la administración organizacional. Entonces, a través de estos tres o cuatro términos, incluyendo la administración, podemos llegar a entender cuáles son los procesos administrativos y generar unas acciones y unos planes estratégicos dentro de las empresas para poder cumplir con los mismos objetivos organizacionales y con la misión de la empresa. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.